Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un video que es un tipo de continuación de un video y unas historias de Instagram. Yo les subí a este canal mi house tour, que por aquí les dejo la miniatura para el tour de esta casa donde vivimos actualmente. Y también les voy a dejar en la caja de descripción un link de un playlist de todos los diferentes house tours que he tenido a lo largo de los años. Y justamente un house tour de hace como 6 o 7 años ha sido uno de los videos más vistos. Cuando yo me cambié a esa casita del 2014, 2015 más o menos, es una casa que mide 65 metros cuadrados. Muy chiquita y muy diferente a la que vivo actualmente. Pero les tengo que decir que en esa casa tengo súper buenos recuerdos porque yo empecé a cambiar mucho. Ahí fue donde empecé a buscar información sobre qué era el minimalismo, la decoración tipo escandinavia. Y entonces empecé a disfrutar vivir en un lugar tan pequeñito. 65 metros cuadrados suena, la verdad es que no es ni una medida estándar de departamento. O sea, un departamento chiquito, al menos aquí en Monterrey, es como de 95 metros cuadrados. Si hablamos de un departamento de dos recámaras. Claro que hay departamentazos de 160 metros. Yo nunca he vivido en uno de esos. Entonces, algún día se me va a hacer porque me encanta la vida en Vepa. Pero en esa casa aprendí mucho. Y casualmente, entre esos días que subí el house tour, pasé por esa casa y le tomé una foto que les dejo a ustedes por aquí. Resulta que esa foto les impactó mucho. Claro que en la foto se ve la casa mucho más descuidada. Cuando nosotros nos mudamos ahí, pues los niños estaban bien chiquitos. Entonces, una casa súper chiquita, pues se nos acomodaba, sobre todo se nos acomodaba por la zona. Porque yo tenía a los niños en un colegio, perdón, en una escuela pública, que estaba más o menos a unos, ¿qué les diré? Caminando yo creo que como a 10 minutos, más o menos. Entonces, como solamente teníamos un carro, a mí se me hizo muy práctico buscar una casa por esa zona. Porque si nos veíamos en una situación donde no tengo carro, los podría dejar caminando o los podría recoger caminando sin ningún problema. Entonces, esa zona, a pesar de ser muy vieja, porque les estoy así ampliando el contexto para que más o menos se puedan transportar a la Andrea de hace 6 o 7 años. Y ahí empecé a ser muy práctica. Porque dije, bueno, me conviene vivir en esa zona por si cuando no tenga carro necesito llevar a los niños a la escuela. Entonces, me puse a buscar casa en esa zona. Pero como es una zona súper céntrica, los que son de por aquí en Monterrey ubican las Mitras, que es una zona bien céntrica. Pero por lo mismo es bien peleada y bien cara. Las casas están destruidas, hechas garras, las que más o menos estaban en mi presupuesto. Entonces, dije, me voy una casa micro. Y así encontré esa casa de la foto. Y ahí empecé, primero lloré bastante porque no cabía en la sala un love seat y un sillón de tres plazas. No cabían. O sea, la dimensión era tan chiquita que no cabía en una sala tradicional. Y no tenía cocina. Había que acomodar todo en las entrepañeras. Las recámaras eran minúsculas. De hecho, una de las recámaras la terminamos usando de closet porque era imposible en los closets que estaban en la casa usarlos así como único closet. El caso es que ahí fue donde empecé a aprender cómo buscar soluciones económicas, porque no tiene el presupuesto para una solución muy cara. Rápidas y sobre todo que realmente fueran funcionales. Yo descubrí que hay muchas ventajas de vivir en un lugar chiquito. Y ahora que les hice el house tour de esta casa, que es muchísimo más grande, me acordé y un poco extrañé, la verdad, la practicidad de vivir en una casa más chica. Así es que les quería hablar de las ventajas que yo descubrí o que aprendí de vivir en una casa pequeña. Así es que vamos a comenzar. Número uno. Bueno, no está en orden como que de principal a menos importante. Simplemente sí es como me fui acordando de estas ventajas. Te vuelves muy selectiva con lo que traes a tu casa. Lo que sucede es que te conviertes en una persona muy intencional en qué sí voy a dejar en mi casa y qué no. Por ejemplo, eso que les platicaba de la sala, ahí fue cuando encontré aquella hermosa solución de usar sillas Acapulco, que todavía tengo. O sea, han sido súper buena inversión, pero bueno, aquí un paréntesis rápido que nada que ver con el tema, pero un tip hermoso porque soy su amiga. Esas sillas Acapulco yo las compré en la calle a un artesano. Bueno, me di cuenta en mi búsqueda por sillas Acapulco que las que encontraba en mueblerías no eran de los materiales de los que están hechos tradicionalmente las sillas Acapulco y era como un tipo de PVC y sí se nota, sí se ven diferentes. Bueno, X, si conoce un artesano que las haga mil veces el artesano sobre la mueblería. Entonces lo que hice fue que me deshice del sillón de tres plazas, me quedé con el de dos plazas y como no me cabía otro sillón enfrente, porque sí a ver súper saturado, porque imagínense que si toda la casa eran 65 metros cuadrados, no recuerdo cuál era la medida del espacio pequeñito de la sala. Entonces yo tenía una mesa, el sillón de dos plazas y enfrente las dos Acapulco y dije, órale, se ve súper cool, parece casita de Pinterest y empecé a buscar más cosas. Bueno, te vuelves intencional, tomé la decisión de, ¿sabes qué? El espacio no me da para tener una sala tradicional de dos plazas y tres plazas, así es que voy a evolucionar y voy a adaptarme de la mejor manera posible. Y el chiste es que se ve ordenado, si tú te aferras a tener los muebles grandes o lo que no te cabe, la verdad es que se ve saturado, se ve la casa desordenada y sucia. Entonces te vuelves muy intencional, ¿qué me conviene y qué no? A lo mejor para otra persona tener una Acapulco dentro de la sala, pues no es lo más fresa, pero para mí sí, me encanta. Y ahí fue cuando dije, yo quiero que siempre mi casa se vea tipo Pinterest y que nunca se vea tipo, todo eso lo compraste en una mueblería, es la idea de alguien más. No, 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 no. Las sillas Acapulco les puse unos cojines que todavía los tengo, voy a buscarles una foto de esos, los tengo guardados los cojines, pero me encantan. Pero les voy a buscar una foto de cómo tenía el styling de esas sillas y les puse unos cojines peludos que compré en una oferta de Target y un cojín más chiquito. Bueno, el punto de que voy a llegar es que te vuelves muy intencional, empiezas a pensar, ¿realmente necesito tener un sillón de tres plazas? O sea, no es algo que use todos los días, prefiero sentirme en paz con el orden de mi casa. Entonces, bueno, te vuelves más selectiva, te das cuenta que no hay lugar para tiliches, yo no sé si tiliches tienen el mismo significado en todo el mundo, pero en mi casa mi mamá me decía, a mí, me decía licha tiliches, porque dice que donde yo iba llevaba tiliches siempre, mochila con muñecas que el juego de té llevaba todo. Entonces, en mi mente los tiliches es como que estorban y en una casa chiquita no te queda espacio para triques. ¿Qué pasó cuando me cambié a esta casa que tiene un cuartito en la cochera? Me dice, triques, ahí tenemos un colchón que era de David cuando vivía solo, tenemos, bueno, lo de Navidad está muy bien guardado ahí, pero tengo otras cosas que, bueno, tenía porque ya depuramos, nos dimos a la idea de que hay que vivir como si no tuviéramos ese cuartito, porque entonces empiezas a acumular sin darte cuenta. Entonces, tener una casa pequeña también tiene la ventaja y dentro de esto de que te vuelves muy selectiva, pues que eres intencional con lo que llevas, que no hay espacio para tiliches o como le dicen en sus ciudades a los tiliches o en sus países. Entonces, triques es una palabra bien común, triques, y terminas por elegir solo lo que es súper útil dentro de tu decoración, pero sobre todo dentro de tu vida. Punto número 2. Te ves obligado a hacer depuraciones forzosas muy seguido. Yo escribí un post que les voy a dejar el link, porque sí tengo un blog y todavía escribo en mi blog, y ese fue de mis primeros posts un día que me cayó el 20, viviendo justamente en esa casa, que no se trataba de que vivía en un lugar demasiado pequeño, porque digo, la gente, terminamos viviendo donde se puede. No es que el lugar sea muy pequeño, es que yo estoy aferrada a tener muchas cosas que no uso en mi día a día. Así es que la frase es, no es que el espacio es pequeño, sino que tengo mucho más de lo que necesito. Y cuando caes en la cuenta de eso, se activa un modo contentamiento en tu interior. ¿Qué es el contentamiento? Así a grandes rasgos, porque me preguntan tanto el contentamiento cuando escribo de eso en Instagram. El contentamiento es, a lo mejor no estoy en mi mejor momento, estoy trabajando para llegar al lugar que quiero estar, pero mientras tanto vivo este proceso contenta, disfrutando lo que tengo el día de hoy. Eso es el contentamiento. No quiere decir que seas conformista y que digas, no, pues ya aquí me quedo en esta casa chiquita toda la vida. No, pero mientras estoy aquí, le voy a tener lo más pimpeada posible lo que se nota que vivo contenta aquí, porque eso es clave. Como tú tienes tu casa, ahí es donde se nota si estás o no contenta. Y amiga, te voy a decir una cosa. Las mujeres, seas tú mamá o no seas mamá. Las mujeres ponemos el tono del ambiente en nuestra casa. Entonces es muy importante que tu casa refleje que estás contenta en el lugar donde Dios te tiene actualmente o donde la situación ahorita te da para estar. Y en esos espacios chiquitos, como no tienes lugar para tanto, por ejemplo, yo en esta casa, a cada rato pienso de que pues sí, falta aquí una sala, falta acá no sé qué. Cuando yo en una casa chiquita, no me hacía falta nada porque no tenía esos espacios disponibles. Y es que, ¿sabes qué? Cuando entras en esta onda del contentamiento que te das cuenta que no es falta de espacio, sino exceso de cosas, también te cae el 20. Te das cuenta que tienes muchas cosas que no son indispensables y que perfectamente pudieras vivir sin ellas. Digo, si tienes un cuarto de triques, puedes vivir sin esos triques, salvo lo de Navidad. Punto número 3 y es mi favorito. La limpias bien rápido. Yo me acuerdo que, digo, también se ensucia bien rápido. Eso es un hecho. O sea, de repente la casa está perfecta y en media hora con los niños sueltos porque estaban chiquitos los míos. O sea, toda la casa tirada también. Pero si tienes visita, lo que sea, la puedes arreglar bien rápido. Claro que entre menos muebles tengas, entre menos amontonado esté, entre más organizado permanezcan cajones, clósetes y demás, para ti va a ser súper fácil mantenerla limpia. Imagínate cuánto te tardaba, bueno, cuánto me tardaba yo en sacudir una mesita que tenía en la sala, los dos buros de mi recámara, algunas cositas del cuarto de los niños porque se sacude lo de madera. Entonces me tardaba bien poquito en sacudir. Entonces podía ser el quehacer de toda la casa dos veces a la semana y el resto de los días descansar. Y fue justo en esa casa donde también diseñé mi primer calendario de limpieza del hogar porque me empecé a organizar súper fácil y me di cuenta que sí se lograba. Y después me cambié una casa más grande y me di cuenta que también se podía lograr, que es cuestión de organizarte. Y que sí es cansado y que sí es difícil, pero te puedes organizar. El punto número cuatro y muy importante porque ahorita estoy viviendo el otro lado de la moneda, por eso estoy considerando no quedarme tanto tiempo en esta casa grande. O que quizás no vaya a ser nuestra última casa, quizás no vaya a ser la que vayamos a comprar. Los hijos conviven mucho más en casas pequeñas, pero sobre todo cuando están en la misma recámara. Yo en esa casa los tenía en la misma recámara porque había dos recámaras nada más. Y me acuerdo que pues jugaban un chorro. Estaban más chiquitos, pero jugaban mucho. Y cuando me cambié a una casa más grande donde cada uno tenía ya su recámara y aparte había una estancia, pues cada vez fue menos la convivencia. Ahora, que en la misma recámara se pelean, que es lo más normal. O sea, no están raros tus hijos y se pelean porque están en la misma recámara. Pero si por ejemplo tienen sus temperamentos tan diferentes como los míos, mis dos hijos son, o sea, el agua y el aceite no en el tema de que se lleven mal, sino que no se parecen en casi nada, ni en gusto, ni nada. Pero cuando ha tocado que estén en la misma habitación por un tiempo, o de repente que les gusta de que vente a dormir a mi cuarto porque tienen camas grandes, empiezan a convivir diferente. Cuando les dan la opción de que ni se hablen, va a llegar a una edad en la que van a tomar esa opción de ni siquiera hablarse. Y el último punto, el número cinco, es que vivir en una casa pequeña, al menos en mi experiencia, me llevó a este estilo de vida intencional. Yo nunca me he considerado minimalista porque, por ejemplo, el minimalismo te dice que prendas de ropa, entre ropa, zapatos, bolsas y todo, no deberías de tener más de, creo que son 27 el número de piezas. Es como muy estricto el minimalismo. Creo que yo me he vuelto minimalista, entre comillas, porque tengo mucho maquillaje, por ejemplo, pero pues es parte de mi trabajo. Los zapatos me encantan, la ropa no tanto, tengo muy poquita. Entonces, más bien me he vuelto como muy consciente de que si ropa tengo mucha, no me la pongo, porque generalmente elijo los mismos tonos. Bueno, tengo algunos pop de color, porque sí me gustan los colores, pero lo que más tengo son tonos neutrales, que yo ya sé que sé combinar muy bien, que me siento muy cómoda en ellos y que se me ven bien. Pero, por ejemplo, en zapatos, tengo zapatos naranjas, tengo zapatos de colores, pero esos sí los uso. Entonces, por eso les digo, me he vuelto intencional. Sé cuáles cosas me conviene invertir, cuáles no, aprendo a darles un buen espacio o un mayor espacio a las cosas que me gustan mucho y las otras un poquito menos de espacio. Si tú estás ahorita viviendo en una casa que es mucho más chiquita de lo que tú quisieras y quizás es tu casa propia, ¡qué padre! Si no es tu casa propia y estás rentando también, ¡qué padre! Hay gente que no puede estar en la casa en la que tú estás, por más chiquita que estés. Si te enfocas en esto de, oye, hago el quehacer súper rápido. He aprendido a que no necesito tanta cosa para vivir feliz. He aprendido a darle valor al espacio. Y cuando digo valor, me refiero a no llenarlo de cosas para que el espacio se respire armonía y paz. Si te enfocas en todo esto, automáticamente vas a ser más feliz. Pero recuerda que tú pones el tono de tu casa. Entonces, si tú estás contenta con tu lugar, que a lo mejor es temporal, y si no estás a gusto, ora para que sea realmente un lugar temporal y sea nada más parte del proceso para vivir en la casa que tú prefieres vivir. Pero ahorita que estás ahí, haz todo lo que esté en tus manos para que el ambiente se sienta que tú vives contenta ahí. Si tú no vives contenta ahí, tus hijos no van a estar contentos ahí. Digo, en caso de que tengas hijos. Si tú no estás casada, no tienes pareja, te gusta más la onda de vivir sola, te lo prometo que también impacta mucho en tu felicidad. Cuando yo estuve divorciada, todavía se me acentuó más esta onda minimalista. Y cuando llegó David, bueno, fue todo un proceso. Ya les contaré el story time de cuando David llegó con todas sus cosas a esta casa. Ay, no, qué miedo. Yo llegué como dos semanas antes. Sí, porque fue como dos semanas antes de nuestra boda civil. Creo que yo llegué dos semanas antes, pero es todo un story time. Si lo quieren saber, díganme y yo se los grabo la próxima semana. Pero bueno, sin querer queriendo, David, el otro día que estaba depurando, que empezó a sacar un chorro de ropa, me dijo, fíjate que últimamente me he visto mucho de colores lisos, colores sólidos. Beige, negro, gris, azul, pero liso, sin tanto estampado. Y le dije, mira, sin querer queriendo, tanto que te chocaba mi minimalismo y te estás haciendo minimalista. Qué chido. Porque le pegué algo bueno. Bien, pues espero que este video te haya gustado, que lo disfrutes, pero sobre todo que te haya abierto los ojos en algún área y que realmente este mensaje te ayude a ti a ser más feliz en el espacio en el que estás hoy. A mí, sinceramente, aprender estas cosas me sirvió muchísimo. Nadie me las contó así como yo te las estoy contando, pero bueno, las fui descubriendo poco a poco. El Pinterest tiene mucha información de minimalismo. Vas a encontrar ideas muy padres y te va a caer el 20 que uno no tiene que invertir tanto dinero en pimpear demasiado los espacios. La felicidad se transmite diferente cuando aprendes a vivir muy bien con menos cosas. Y la neta, si están mis planes, no sé si este año, porque apenas acabamos de cumplir como un año y medio en esta casa, pero si están mis planes, bueno, nuestros planes, porque ahora somos una familia, cambiarnos a un lugar más chico. Porque sí siento que a veces me agobia que la casa está grande para el tema de limpieza. O sea, si me voy punto por punto, pues aquí no tengo que ser tan selectiva. Tengo un chorro de espacio para meter cosas. Y prueba de eso, el cuartito, que ya lo vaciamos, pero estaba lleno a full y es un cuarto como de 3 por 2. Es un cuarto grande. En la depuración forzosa, pues también se ve mermada porque ya no te ves tan forzada a hacer depuraciones tan seguido porque hay un chorro de espacio en los clósetes. Luego no te das cuenta y te vuelves otra vez acumulador. Limpiar más rápido, pues obvio me tardo mucho más limpiando aquí. Me encanta la casa, no quiero que suene a que estoy desagradecida. Estoy muy agradecida, la casa está bien padre, pero creo que nos fuimos con la finta de que íbamos a una familia más grande y pensábamos que necesitábamos un lugar mucho más grande y ya nos dimos cuenta de que no. Los hijos en esta casa sí de repente no se pelan porque no tienen que hacerlo, cada quien tiene su cuarto. Entonces, como que ahí digo, híjole, en esta edad que están en la plena adolescencia, 16 y 14, no sé qué tan contenta estoy con esa parte de que estén en recámaras separadas y no estén forzados a convivir porque al estar forzados a convivir, en cierta forma también los enseñas a que tienen que tolerarse entre ellos y así es la vida. En el trabajo va a haber gente con la que a lo mejor no te entiendes tanto y tienen que aprender a tolerarse. Y el último punto de que la casa pequeña pues te obliga a tener una vida mucho más simple y minimalista y eso te acerca a la felicidad, pues yo no perdí mi felicidad en esta casa. Pero sí, cuando empecé a hacer esta lista, añoré un poco esa sensación del minimalismo. ¿Qué tal? Oigan, bueno, ahora sí les dejo un beso bien grande y el próximo video que les voy a grabar al ratito, que se los voy a subir el fin de semana, es el de cosas que me han ayudado a simplificar mi vida porque ustedes me han comentado mucho que quieren que les hable de contentamiento, de organización, de cómo viví en espacios pequeños y también les tengo ya listo un video de mis mejores tips de mudanza porque si aquí hay una reina en las mudanzas, en YouTube, la neta, soy yo. Y no porque me haya cambiado muchas veces, sino porque en cuestión de 15 días máximo, yo ya estoy perfectamente instalada. Así es que les voy a contar cuáles son mis mejores estrategias y tips para lograr eso. Bye.